Muy buenas chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a hacer una video reacción, vale, vamos a reaccionar a un video, por eso se llama video reacción Y pues puede que este video cause un poco de polémica o hay gente que se moleste un poco, vale, ya que lo que vamos a ver, o mejor dicho reaccionar, hay gente que a lo mejor pues no le hace mucha gracia, no lo se Y es que lo que vamos a ver es nada más y nada menos que al niño más crack de todo Geometry Dash, es decir es un chaval que sube un video youtube normal y corriente de un gameplay de Geometry Dash World si no me equivoco Y pues se podría decir que su video se hizo muy popular porque es bastante raro la verdad, así que como digo en esta ocasión pues vamos a reaccionar a ese video que como digo es muy gracioso Pero ante todo espero que nadie se sienta ofendido o molesto con este video, vale, que ante todo hay que tomarse las cosas con humor que es lo que vamos a ver en este video Por cierto antes de comenzar con el video os quiero enseñar esta taza de mi logo que está muy chula, no se si verá bien o que pero mola bastante la verdad Se podría llamar la micataza, la tazica, creo que es un buen nombre la verdad Y bueno chavales ya nos encontramos aquí listos y preparados para ver el video, osea ya me estoy riendo porque estoy viendo la cara del niño que no se porque le he hecho el marco tan grande Porque a mi seguramente pues me estaréis viendo en la parte derecha en mi marco normal y corriente y pues en la parte izquierda estará el marco del chaval lo cual es el doble o el triple que el mio Es decir que en este video pues se ve incluso más grande la cara que el propio gameplay del Geometry Dash, a lo mejor quiere que la gente pues le vea más la cara que como digo el propio gameplay del Geometry Dash Pero bueno vamos a ver que nos dice o que se cuenta este chaval, vale, ya os aviso que me voy a reír bastante porque es que me he reído ya muchas veces viendo este video, vale No entero pero en algunas partes y atentos al saludo que tiene, vale, porque es que no os vais a enterar de nada, vale, le damos en 3, 2, 1, vamos allá Como ustedes suscriptores estamos con un nuevo video pues el video 3 de Geometry Dash Osea, para, 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 ha dicho tantas cosas, tantas palabras en este saludo que es que lo único que yo he entendido, vale, no se vosotros, ha sido suscriptores chidos, ya está No me he enterado más de nada, lo vamos a volver a repetir, vale, porque estad atentos a ver si entendéis alguna palabra porque es que yo os juro que no me entero de ninguna palabra excepto 2 Que son suscriptores y chidos, vale, le damos otra vez Osea, es que, es que, a que se le ocurre hacer un saludo en plan Bueno sigamos con el video, vale, es un saludo que bueno, es un saludo especial Que muy pocos youtubers lo tienen, vale, le damos otra vez de nuevo porque es un saludo que a mi me encanta escuchar Porque es como, wow, ese saludo más increíble de youtube, vamos a darle Como ustedes suscriptores estamos con un nuevo video, pues el video 3 de Geometry Dashboard, estamos con la segunda parte Así es chicos, estamos en la segunda parte de Geometry Dashboard, vale, por lo visto pues subió una primera parte, la cual pues yo no he visto Pero sí que vamos a ver esta parte, es decir, la segunda parte de Geometry Dashboard, a ver que nos dice Estoy con cámara grande para estar ahí más chala, la intro del video, pues ya, vamos a comenzar con este video Pues a comenzar a jugar este video, petarlos a like, vi que... Petarlos a likes, chavales, tenéis que petarlos a likes por este chaval porque es el puto amo Ahora por lo visto pues ha hecho la cámara un poco más pequeña, lo cual oye, se agradece Me hace gracia que este chaval pues mientras que comenta el video, vale, pues va poniendo textos en plan y emoticonos Lo cual es bastante digno de admirar, no sé si algún youtuber lo hace hoy en día, pero él lo hace porque puede A ver, a ver, a ver chaval, tranquilízate, respira, tranquilo, comenta bien, vale, porque no me he enterado de nada Vamos a volver a repetirlo porque es que no me he enterado de nada Dice que no va a tocar el juego, no lo entiendo, la verdad, no lo entiendo Ya, pues está bien nomás la música y el nivel está algo chulo Wow, ya lo estoy pasando, que pro soy Es un crack, es un crack Hostia ¿Es en serio? A ver, te has pasado un nivel de Geometry of Sword, vale No te has pasado Cataclyphs o Bloodborne, vale Tranquilo Lo pasé el primer intento, pues que crack soy, que crack Eres el puto amo, que nadie te diga lo contrario, vale Suscribiros a mi canal Pues despertó el crack en este juego Ojo que despertó el crack Yo no voy a decir más nada Despertó el crack Vamos a ver al crack Pucha, este nada se volvió Pucha, estoy perdiendo, que os pasa, vamos a calmarnos Pucha, que no quiero que se mueva porque me desconcentra eso Vamos a ganar Dale, tú puedes, no la cagues Vamos Que crack Que crack Que crack Que crack Espero que les haya gustado Pues a mi me encantó Me estaba gustando Está despidiendo el vídeo Pues si quieren que abra estos cofresillos O me lo juego Pues yo ya abrí el cofresillo de madera Porque me daba ganas Pues vamos a abrir en este vídeo el cofre de oro Cuidado Y bueno chavales lo vamos a dejar por aquí Vale, de momento lo vamos a dejar por aquí Porque bueno es suficiente Espero que os haya gustado el vídeo Y antes de nada os tengo que decir una cosa Y es que nuestro amigo el más crack de geometrias Lo que ha hecho ha sido terminar la primera parte Por lo tanto con esto os quiero decir que hay una segunda parte El cual pues sigue jugando a niveles de geometrias Y que es incluso más raro y gracioso todavía Así que os propongo que si queréis que suba una segunda parte Reaccionando a ese vídeo Pues tenemos que llegar a más de 10.000 me gusta Y si llegamos subiré la segunda parte También como os dije al principio de este vídeo Espero que nadie se haya sentido ofendido O le haya molestado este vídeo Vale, simplemente pues es humor Aunque de todos modos pues obviamente en la descripción Pues no voy a dejar el canal de nuestro amigo El más crack de geometrias Porque seguramente vais a ir a su canal Le vais a dejar miles de dislikes Y le vais a poner Hijo de puta Caraculo Apestas Mucho Caraculo Caraculo, culo, culo Hijo puta Pero nada como digo Espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido así dejadme un buen like Si conseguimos llegar a más de 10.000 me gusta Subiré una segunda parte Y dicho todo esto Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!